Gracias, muchas gracias, querido público. Qué contentos, estamos chuponcitos, eh, de tenerte. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. No, no, es tu fiesta. Ay, 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 lo que hay que hacer es por doscientos mil pesos. No, la verdad, la verdad. A mí ya me pagaron, no hay problema, todo lo que diga, no me... Ay, estoy en el desierto. Ahí está, ahí queda. No se preocupen, yo puedo solo. No, es que, bueno, ya, ya damos gracias, gracias. Así como me ven de noble, gracias, cámara, gracias, ya la vi. Con todo, ahí, gracias. Así como me ven de noble, de tierno, soy malo, muy malo, caramba. Aunque no lo crean, soy de Monterrey, soy montere... Nenche. No, la verdad, usted cállese, señora. Nenche, vieja. No, está muy bien, y la señora viene de aquí. ¡Ah! ¿Qué le rompen su madre? No, 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 es que estamos bien, yo no... Es su fiesta de mal, venimos a invitar a la señora. ¡Ah! Es tu mamá, May, pero que se calle. No, no, pues sí. No, la verdad, si no, la señora más viene a ver... ¡Ay, a ver cuánto gana mi hijo! No, es que así como lo ven, hay historias de chavitos, pero como hay chavitos ahorita viéndonos, vamos a empezar con unas figuras con globos, ya te he apagado, ya te he apagado, ay Dios mío, May, ¿qué color quieres, naranja o amarillo? El amarillo, yo quiero un naranja, venga, venga, no, pues ¿quién es el payasito? Ay tu mamá, no, se le quiere señora, allá afuera, no, pues sí, hasta la nuera, ay bendito Dios, hasta la esposa de May, bien, bien, chivija, no es cierto May, no es cierto, no, ¿Dónde está? ¿Tu mamá dónde está señora? Te voy a ayudar y te va a caer esa mancha. Gracias, gracias, así lo hacemos entre compañeros, oye me anda del baño, te ayudo. De verdad, ahí tienen a May a Zagar agarrándome a mi de esta señora. No, la verdad, la verdad, no puedo mentir. Fíjense que, May, nos hizo el favor a mí de hospedarme en un hotel. Ay, tranquilo. Ay, dije, voy a ir a ver a mi gente, linda, y también a usted, señora. Entonces yo dije, me voy a echar un baño. Antes de ir, me quedo encueradito, mi amigo libre, libre mi amigo, y voy al baño, me tropiezo como tres, cuatro veces. Ay, hija. ¿Qué? ¿Ustedes estaban ahí? Sí, gente. Tomo a mi amigo, tomo a mi amigo, me lo aviento, me lo aviento, me pega, de verdad, me pega. No, yo, 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 soy de Monterrey.